El primer beso es el que nunca volverá Y si lo niegas corazón te lo devuelvo Su capacidad, talento y creatividad Los han llevado a sobresalir entre los grandes en el mundo de la música Al lado de su señor padre, Cornelio Vega Busca mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Dime tú que voy a hacer para olvidarte Si en mi vida toditito te entregué No pensé en quererte como lo hago Pero dime tú que hacer con tus encantos Entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó Eso que nadie sabía y que jamás se retrató Si tan solo hubieras dicho que de mí te apartarías No me hubiera enamorado de toditas tus mentiras No me hubiera enamorado de tus hermosos labios Y así pasaron los años Fue creciendo ese problema y fue creciendo aquel muchacho Siempre muy vago y fui conectando Con los señores que dieron talento en mí y ganas de echarle chingazos Con 865 mil seguidores en Instagram Un millón 800 mil seguidores en Facebook Cerca de 100 millones de vistas en YouTube Espectaculares presentaciones en vivo Y una gran colección de videos Que los ha convertido en la agrupación en ascenso Más importante del momento Llegan directamente desde Obregón y Sonora, México Con Anelio Vega y su gracia La leyenda continúa